Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puede ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere, contáctenos hoy. ¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org. Eso es hbhospice.org. La de la educación popular, el acompañamiento y empoderar a los jóvenes. Donde nosotros nos encontramos aquí en Long Island, se creó este centro hace cinco años porque la organización tiene diferentes centros en todo el estado de Nueva York. Pero en el que yo me encuentro se encuentra en Ridehead, que es al final de la isla de East End, que es Long Island. Y ahí nosotros hemos creado programas donde tenemos diferentes tipos de programas. Y uno de ellos, que es en el que estoy más yo enfocada, es el grupo de casa. Es un grupo de trabajadores agrícolas. No es solamente agrícolas, es de trabajadores rurales. Entre ellos hay agrícolas, a carpinteros, amas de casa, a gente que trabaja en limpieza. Es un grupo de personas locales que se reúnen una vez al mes y hablan sobre las necesidades de la comunidad. Y hacemos reuniones mensuales donde se dan educación sobre tus derechos, tanto laborales como de inmigración, como de trabajo. Se hace una vez al mes este tipo de reuniones. También tenemos un grupo de mujeres al cual le llamamos Mujeres de Esperanza, donde nos reunimos. Esto empezó porque yo soy sobreviviente de violencia doméstica y hay mucha necesidad, especialmente en el área rural y con los trabajadores agrícolas, que no tienen dónde ir a hablar, a platicar, dónde expresar. Y se abrió este espacio. Vino la pandemia y todo esto se fue un poco para abajo, pero volvimos a reempezar este año. Y empezamos con un programa que es hablando sobre nuestras emociones, pero al mismo tiempo las pintamos. Y también tenemos un grupo de jóvenes que trabajan con el año escolar. Y a estos jóvenes también se les da la información o también ellos quieren ser parte de un cambio de este sistema en el cual nos encontramos. Y también durante el año pasado se creó una cooperativa de flores, misma de los trabajadores agrícolas. Y damos clases de inglés, damos clases de español, porque vimos la necesidad cuando se pasó la ley de las licencias, la Green Light. Y que había mucha gente que quería hacer su licencia, pero no sabían leer ni escribir. Y mucha de la comunidad con la que yo trabajo en esta área de Rivejet vienen del estado de Guerrero. Y muchos de ellos, su idioma natal es un lenguaje al cual se llama mixteco. Y muchos de ellos no saben leer, ni escribir, ni español, ni inglés. Entonces, eso es todo lo que nosotros... ¿Nada más? Nada más, Noemi. Bueno, ¿cuánto trabajo? Me interesaría que nos comentes un poquito más sobre esta cooperativa de flores. O sea, los trabajadores agrícolas se organizan entre sí, ya no es un sindicato, sino una cooperativa. Un paso más aún, contame un poco cómo es esto. Mira, la cooperativa es completamente diferente del sindicato. Del sindicato, esto apenas también se logró cuando se pasó la ley de los trabajadores agrícolas, que apenas fue el año pasado, que es la ley de prácticas laborales justas para los trabajadores agrícolas. Entramos en una nueva etapa de acompañar a los trabajadores agrícolas para que puedan utilizar sus derechos laborales. Entonces, entre ellos estamos trabajando con las uniones y ellos formaron un grupo de trabajadores agrícolas que se le... Así se le puso. Trabajadores Agrícolas Unidos, que las siglas son TAU. Y estas son dos organizaciones que... Mami, perdón. Dos sindicatos que están trabajando junto con ellos. Trabajadores Agrícolas Unidos, pero estos... Yo te estoy hablando de Pindar ahora. Estos trabajadores se unieron. De hecho, iba a pedirte que me comentaras de Pindar. Después podemos hablar de la cooperativa en todo caso. Pero sí, hay varias noticias relacionadas con los trabajadores agrícolas y estas que nos estás comentando son sumamente importantes, porque es la primera vez que hay un sindicato de trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York. Para nosotros fue un privilegio y un honor ser parte de este momento histórico donde los trabajadores de Pindar decidieron unirse y organizarse para que se lograra este sindicato. Y esto fue el año pasado. Ellos fueron certificados el 27 de septiembre del 2021 y han estado trabajando para negociar su primer contrato, pero la viñera se niega a sentarse con ellos. Y ellos ahorita están luchando porque... para lograr que Pindar firme ese contrato. Porque ya no es solamente Pindar. Ya hay más viñeras que han sido... los trabajadores se han unido y han firmado un contrato para tener una unión. No es solo Pindar, hay más. Pero si Pindar no se... no firma, pues los demás van a sentirse con más poder. Por eso estamos también invitando a la comunidad, especialmente la local 338, está invitando aliados de la comunidad a que se unan este sábado en Port Jefferson para el 26... para el festival número 26 que ellos hacen anualmente sobre el vino. Y... y están invitando a personas para que se presenten este sábado 2... este sábado 3 de diciembre y apoyen a la Unión para que Pindar... pues se siente con ellos a la mesa y puedan lograr este contrato tan anhelado por los trabajadores agrícolas. Porque ellos... han vivido por muchísimos años con miedo, con represalia, de no poder crear cambios. Y ahora que lo han logrado al pasar esta ley y al poder firmar este contrato, no es justo que los de arriba sigan siendo y sigan teniendo ese poder de detener al trabajador. Noemí, contame un poquitito qué son los reclamos que se piden en ese contrato que los empleadores parece que no quieren firmar. Algunos detalles de qué es lo que está en juego ahí. Te voy a ser bien honesta en este aspecto. No tengo la información exacta, pero pareceme que no quieren darle seguro médico, entre otras cosas. Exactamente no sé cuáles son, porque soy organizadora, pero no estoy tan involucrada con los detalles. Ellos siguen en la mesa peleando por un trato justo, que también que se les paguen las horas extras. El año pasado, este año se aprobó que las horas extras van a ser, van a ir bajando hasta lograrse las 40 también. Y entre esto, los años anteriores ellos no recibían nada de horas extras. Ellos te trabajaban arriba de 60 a 70 horas y ellos recibían el mismo pago. Entonces, todos esos son detalles que se están trabajando en la mesa como un baño disponible para ellos en los fíos, porque ellos a veces tienen de esos baños portátiles. Imagínate, entrar a ese baño en pleno verano con ese aroma tan, y con ese calor tan fuerte, entra mujer y hombre al mismo baño. Entonces, hay muchos detallitos que ellos están peleando en la mesa que ellos no quieren aceptarlos. Claro. Bueno, me parece que es muy buen momento entonces, este, hablar de, de, de los viñedos, porque en épocas festivas nos encanta tomar vino a muchas personas y tal vez depende cómo salga, cómo salgan estas negociaciones, nos vas a decir cuáles son las empresas a las cuales no deberíamos comprarle el vino porque no están tratando bien a sus empleados. Por el momento no queremos hacer eso. Por el momento. Sí, por el momento no queremos poner a este tipo de, de acción, sino queremos que la comunidad vaya y pida una justicia y que ellos vean que, que no solamente está la, la unión o el sindicato en esto, sino que también hay organizaciones y también clientes muy importantes de ellos que están afuera pidiendo que se firme un contrato, que sean un ejemplo. Exactamente. Noemí, hay algún lugar de nosotros, los radio escuchas, podemos informarnos más y tal vez apoyar esta campaña. Sí, en la website de Rural Migrant Ministry hay una call action donde tú puedes tener toda la información. También en la local 338 tiene su página de Facebook y ahí están poniendo toda la información en dónde van a estar, cuándo van a estar, en las etapas que están las circunstancias de ahorita. Genial. Bueno, lo último para terminar con una noticia bastante linda también, la cooperativa de flores. ¿Qué es esto? Bueno, la cooperativa de flores es un grupo de trabajadores que también se unieron. Entre ellos, estos trabajadores eran parte del grupo de casa del cual te había al principio que se reunían una vez al mes y de ahí salió la idea de crear una cooperativa de flores. Uno de ellos que es uno de los que inició estas conversaciones, él es de El Salvador y él tenía conocimiento en su país sobre este tipo de trabajo de cooperativas. Entonces, él unió 10 personas de las cuales todos son trabajadores agrícolas de diferentes fincas y decidieron unir esfuerzos y crear esta cooperativa de flores, donde se abrió el año en el 2022. Ah, recién. Sí, fue en mayo. Y pues ellos están con el apoyo de Rural Migrant Ministries y otras iglesias y otras aliados, crearon esta cooperativa, consiguieron un espacio con otra organización o una universidad que es de San Josep aquí en Long Island, donde les dieron un espacio para poner una greenhouse, consiguieron la greenhouse donada también. Y este año 2020, perdón, fue creada en el 2021 y este 2022 empezaron, no, el 2021 empezaron su primera venta en mayo. Y este año de mayo fue el segundo año de ventas de plantas. Y ya este invierno empezaron también a venderte a nosotros le llamamos nochebuenas, la planta de Navidad y coronas también de Navidad. La poncetia esta. Poncetia. Ya. Muchísimas gracias, Noemí. Qué lindas noticias. Yo creo que esta conversación va a continuar porque nos están inspirando con todas estas ideas. La unión hace la fuerza. Hasta pronto, Noemí. Bueno, gracias. Hola, mi nombre es Maru González y trabajo en Robco. En Robco, laboramos arduramente para crear hogares, apoyar a personas y mejorar comunidades. Vendamos una amplia gama de servicios y programas para beneficiar a nuestra comunidad, incluyendo educación para compradores de vivienda primerizos y subsidios para ayudar con la compra. Administramos el programa de asistencia de alquiler de sección 8. Ofrecemos asesoramiento para la prevención de ejecuciones hipotecarias. Administramos un portafolio de más de 700 unidades de viviendas asequibles. Adicionalmente, estamos desarrollando nuevas oportunidades innovadoras de viviendas asequibles en nuestra área. Hacemos esto a través de prevención histórica y la construcción nueva. Para obtener más información sobre lo que Robco puede hacer por ti, llame 845-331-2140 o visite robco.org. ¡Suscríbete! 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 Seguimos en La Voz con Mariel Fiore y soy Mariel Fiore y estamos escuchando una versión de Only You por La Marimba de Son Rompepera y cambiando de tema, pero también algo muy positivo. Tenemos aquí dos invitados, Kristen Wilson y Nuedel Cid, de la organización RUPCO que nos van a hablar de los 500 mil dólares que RUPCO acaba de conseguir para revitalizar el corredor de Broadway en la ciudad de Kingston y no los veo pero yo sé que están ahí, a ver si me prende la cámara buenos días Kristen, buenos días Noé, buenos días, ¿cómo está? buenos días, muy bien muy bien, bueno, felicidades ¿y cómo es esto de 500 mil dólares? ¿va a alcanzar? claro que sí, Emma Criche, Julia Dragonetti Julie Dragonetti del centro yo no sé por qué digo Julia, así digo Leo Juli y Leo Julia bueno, del centro para la justicia de trabajadores bienvenidas al programa gracias Mariel hola, buenos días y mucho gusto mucho gusto, Julie, Emma una veterana acá del programa bueno, están teniendo están trabajando ya en las campañas para el 2023, háblame un poquito de esto sí, bueno, yo puedo hablar un poquito de un evento que nosotros tuvimos la semana que pasó el miércoles que pasó tenemos un foro virtual de campañas sobre cuatro campañas que estamos luchando y apoyando para el año que viene y bueno, yo podría hablar un poco de los cuatro campañas claro que sí ok, bueno la primera es la campaña para trabajadores excluidos excluidos nunca más se llama la campaña y en esto estamos luchando para un programa de desempleo permanente para los trabajadores actualmente excluidos del desempleo tradicional y en nuestra propuesta de ley hay cuatro categorías de trabajadores que están excluidos el primer es los trabajadores freelance o autónomos también los trabajadores domésticos pagados en efectivo y los inmigrantes sin permiso de trabajar o sin permiso de trabajo y también las personas que están regresando a la sociedad después de estar encarcelados no sé si Emma quiere hablar un poco más sobre esta campaña Sí, esta es una campaña que realmente brote de nuestra de nuestro trabajo como parte de la coalición de trabajadores excluidos que por supuesto luchó y ganó el fondo de trabajadores excluidos de ese proyecto de ley de esa victoria aprendimos mucho sobre las brechas que existen en nuestra red de seguro de desempleo en este país en este estado vimos que había tanta gente que no tenía ninguna seguridad en un momento de altos niveles de desempleo entonces lo que decidimos como coalición fue tratar de crear un programa que podría realmente este solucionar este problema a largo plazo no solamente cuando estamos en periodo de pandemia o en situaciones de alto nivel de desempleo sino que en cualquier momento cuando una persona sufre de pérdida de trabajo entonces este programa que estamos proponiendo es mucho más amplio de cierta forma porque no solamente incluye a la gente indocumentada como Julie mencionó incluye a gente que están pagados en efectivo gente que están trabajando de forma autónoma como freelancers y a gente que están saliendo del encarcelamiento o también de la detención de inmigración que no han podido trabajar por esa razón más o menos cuánta gente se beneficiaría de esta ley de esta posible ley creo que los estimados están entre como 50 a 50 millones de personas por mes podrían beneficiar el programa sería solo por un periodo de seis meses no es no es un beneficio permanente sino que es algo que ayudaría a la persona durante un periodo de pérdida de empleo mientras busca otro empleo entonces los pagos serían de 800 entre otros 100 y 2 1200 por mes durante un periodo de seis meses dijiste 50 millones de personas estos 50 millones de personas en todos los estados unidos es una campaña a nivel nacional o no estamos hablando de ay perdón lo dije mal son 50 mil personas por mes un estimado de medio millón de personas durante todo el año ok es una propuesta de ley estatal ok ok buenísimo gracias por confirmar la información cómo está esta campaña porque como mencionaste fue muy exitosa la campaña por los trabajadores excluidos obviamente no se consiguieron todos los fondos que se querían pero de cero a conseguir un montón de dinero fue la verdad muy bueno ahora que hemos tenido elecciones han cambiado nuestros legisladores para el año que viene van a ser algunos van a ser diferentes cómo está el apoyo entre la cámara baja entre el senado y la asamblea de esta de esta propuesta pues precisamente estamos en el proceso de averiguar esto apenas pasaron las elecciones aquí en el área de kingston tenemos otra vez a la senadora michelle henchy estamos pendientes de una reunión buscando programar una reunión con ella para platicar no solamente sobre el el programa de desempleo permanente sino que sobre las otras propuestas que estamos apoyando buscando su apoyo también tenemos a una nueva asambleísta en esta zona de kingston la que le dicen sarahana es su primer nombre y ella era durante su campaña apoyó mucho a la plataforma de los trabajadores excluidos y estamos esperando y con la expectativa de que ella nos va a apoyar pero aún no ha entrado en su puesto oficialmente todavía así que esperamos tener una reunión con ella lo más pronto posible para confirmar su apoyo y averiguar cómo es que podemos trabajar en conjunto para empujar este proyecto de ley fantástico y esto sería un beneficio muy grande para por lo menos 50 mil personas al mes en el estado de nueva york quién lo pagaría cómo se subvencionaría esto estamos averiguando varias formas de de dónde vendría el dinero básicamente vendría la propuesta como está ahora vendría del fondo general del estado pero hay muchísimas opciones de cómo se puede generar los ingresos necesarios para poder pagar para este programa el estado tiene muchas opciones de cómo puede imponer más impuestos sobre los más ricos estamos viviendo en una sociedad sumamente inigual donde hay gente que ganan un montón de dinero y los demás que están realmente tratando de simplemente sobrevivir día por día entonces estamos colaborando con una coalición de organizaciones que tienen una variedad de propuestas de cómo es que se puede generar los ingresos necesarios no solamente para este programa sino que para varios otros programas de beneficio social genial bueno hay otros proyectos de ley que nos quieras mencionar julie que van a estar otras campañas en las cuales van a estar trabajando el año que viene si también hay otra que se trata de los derechos de los trabajadores y se llama bueno en inglés se llama raise up new york y esta propuesta de ley busca subir el salario mínimo en todo el estado cada año para asegurar que el salario mínimo siempre seguirá al tanto del costo de la vida y de la productividad ¿cuánto sería el salario que se está buscando? yo a ver la idea es de que va subiendo año por año creo que la propuesta tiene como para el próximo año si no estoy equivocada a 16 la hora pero también podría depender por región como está ahora hay distintos salarios mínimos por región pero la idea es pagarlo al nivel de inflación para que siga subiendo dependiendo de realmente cuál es el costo de la vida en realidad ¿no era esto lo que ya estaba hecho? yo pensé que ya lo teníamos porque tenemos en este momento que en la ciudad de Nueva York el salario mínimo es 15 dólares aquí en el área Upstate 14 o 13, 50 no me acuerdo y que esto va a ir subiendo hasta llegar a 15 y que después de ahí a partir de ese momento cuando esté todo 15 va a seguir subiendo a medida que sea necesario no es así pero depende de la voluntad del estado si va a seguir subiendo no es requisito de que siga subiendo y realmente ha sido ya a 15 en la ciudad de Nueva York si ha llegado a 15 pero eso ya fue hace varios años y no ha subido desde ahí y en Upstate aún no ha llegado a 15 pero ya se sabe que 15 aún no es suficiente para poder vivir bien en nuestras regiones si con lo que cuesta el alquiler hablando de entonces aumentar el sueldo 16 la hora para el año 2023 o el año 2024 o a partir de cuándo sería a partir de cuándo sería 16 la hora la propuesta sería para el 2024 subirlo al 16 todo esto queda en forma de propuesta y también hay que tomar en cuenta de que si se logra pasar esta ley los términos específicos podrían cambiar como parte de las negociaciones entonces no es fijo pero si tenemos la propuesta que tiene un aumento gradual y en cierto momento estará pegado al nivel de inflación buenísimo algo que quieras comentar al respecto Julie sobre el Raise Up New York bueno no solo es que yo creo que las campañas en que estamos luchando todos están conectados yo creo que esto con también con la campaña de los trabajadores excluidos estamos luchando para la justicia para los trabajadores esenciales en nuestra en nuestro estado entonces para nosotros es muy importante que estamos luchando en varias campañas que buscan bueno la misma meta genial bueno hablando de campañas que buscan la misma meta hay dos más que están presentando para el año que viene contame ok si los dos demás se tratan más sobre los derechos de los inmigrantes la tercera se llama la ley de acceso a la representación y eso quiere asegurar el derecho a un abogado para todos los inmigrantes que se enfrentan a la deportación en Nueva York en este momento ellos no tienen este derecho hay que depender en las organizaciones sin fines de lucro pero si ellos no pueden cubrir las necesidades la gente tendría que pagar un abogado privado o hay que representarse a sí mismo en la corte y podemos ver con los números que los inmigrantes en los producimientos de deportación sin abogado hay mucho menos probabilidad que van a ganar su caso yo estaba leyendo esta mañana que bueno los inmigrantes con abogados ganan el 78% de sus casos y los que no tienen abogado solo ganan 15% de sus casos si se nota la diferencia de estos que no tienen abogados que no ganan casi nada los casos cuántas personas nos estamos refiriendo al mes al año que se podrían beneficiar esa cifra no lo sé de memoria y también a lo mejor varía ¿verdad? estamos viendo ahora por ejemplo que hay un montón de gente llegando a Nueva York de la frontera en una nueva ola que es que es parte de una de un como de un show político que han estado haciendo los líderes republicanos de los estados fronterizos en la parte sur entonces esta situación creo que nos muestra la necesidad de tener una infraestructura para poder brindarles a estas personas que van van a estar en procedimientos de inmigración en este estado una asesoría legal de calidad en la cual puede realmente poder luchar sus casos con el con todos los recursos necesarios para poder si tiene base si tiene fundamento su caso poder realmente ganar su residencia su asilo dependiendo de las circunstancias el remedio que están buscando ¿verdad? Bueno existe el estado de Nueva York tiene la oficina de los nuevos americanos el office of new americans es como que ya existe una estructura para ayudar pero tal vez se necesita más fondos para la idea de este proyecto es financiar mejor ONA o crear una estructura nueva pues también hay que bueno tiene que venir con financiamiento ¿verdad? porque si ponemos un requisito de que hay que hay que dar un abogado ¿de dónde viene ese abogado? hay que pagar a los abogados ¿verdad? entonces son ambas cosas un requisito de que se da una representación legal igual como en la corte criminal y también dar financiamiento para que se puede contratar a los abogados necesarios a la gente que lo necesita Bueno ¿y qué apoyo tiene este proyecto? ¿hay alguien que está patrocinando ya este proyecto o es algo que va a empezar de cero? No esta coalición de 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 se llama en inglés Access to Representation Access a la Representación está liderado por la coalición de Nueva York la coalición de inmigración de Nueva York creo que nosotros estamos en una situación de apoyarles en esa coalición pero realmente son los de 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 esa coalición de la de inmigración que están liderando la campaña y no es su primer año de liderar el campo en la campaña pero creo que tienen la esperanza de que esto puede el año para que sea que que se apruebe entonces quizás sería bueno tener un un una columna quizás dedicado solamente al tema podríamos hablar con ellos sí buena idea estaba pensando en los 20.000 inmigrantes venezolanos que están residiendo en refugios de la ciudad de Nueva York en ese momento que han sido ahí llevados por autobús y ahora qué pues cómo hacemos en el estado mayor para apoyarlos alguna otra campaña chuli que nos quieras mencionar si la última se llama Nueva York para todos y esta campaña aspira a poner fin a la conspiración entre el gobierno local y los agentes de la migración o la migra bueno en este momento en todo el estado la policía local los agentes de la libertad condicional y otras agencias estatales y locales pueden compartir y de hecho comparten información sensible con la migra y con la patrulla fronteriza entonces esta propuesta de ley quiere prohibir los agentes estatales y locales por ejemplo preguntar a alguien sobre su estatus migratorio notificar a la migra sobre la liberación de la custodia de una persona y compartir información sensible con la migra eso no aquí sí Emma continúa iba a comentar que aquí en Kingston tenemos una política es una ciudad santuaria ¿verdad? pero Kingston no es todo el estado y tenemos una situación ahora en la cual hay varias municipalidades que se han declarado como ciudades santuarias pero no son todos entonces cruzando de Kingston a otro pueblo a otra municipalidad la situación puede variar entonces este proyecto de ley propone hacer que todo el estado de Nueva York sea un estado santuario con la misma política yo pensé que ya éramos un estado santuario de alguna manera pero no en todas no en todas porque hay ciertas por ejemplo han habido políticas que han salido prohibiendo a que por ejemplo los state troopers colaboran de una forma o que no se puede hacer arrestos en las cortes estatales pero no aplica igual a todas las municipalidades y todas las agencias del estado y del gobierno local entonces es más como comprensivo esta propuesta fantástico bueno también mucha gente critica de que si hay alguien que es una amenaza para la sociedad y da igual el estado migratorio y hay diferentes agencias que lo están buscando porque la policía no puede compartir información si la verdad es seguridad para todos o sea como se podría ir para que realmente puedan colaborar cuando es necesario hay un orden judicial por parte de un una una agencia de inmigración ya es otro tema lo que estamos hablando es el el compartimiento abierto de información sobre en situaciones en la cual las agencias de inmigración no tienen orden judicial o quizás solo tienen orden administrativa entonces ya cuando una persona y tenemos un sistema criminal que no cambiaría cambiaría verdad si una persona ya es arrestado y le y por todo el proceso judicial y está encarcelado por haber cometido un crimen eso eso no hay que cambiar no va a cambiar verdad solo es una cuestión de cuánta información están compartiendo con los agentes de inmigración sin que haya ningún orden judicial entendido muchísimas gracias Emma Critchi y Chuli por explicarnos Chuli Dragonetti por explicarnos sobre estas campañas si la gente está interesada en seguir un poquito más obviamente que vamos a estar hablando de estos cuatro temas durante el año pero mientras tanto que pueden hacer si quieren aprender más o si quieren unirse a la campaña apoyar de alguna manera que podemos hacer creo que Chuli puede quizás compartir su información de contacto ella no quizás no haya tenido la oportunidad de presentarse a sus oyentes apenas empezó a trabajar con nosotros en el centro en agosto pero puede contactarse con Chuli también nos pueden seguir en los medios sociales en Facebook pues no sé si todo el mundo ya está saliendo de Twitter pero en los medios sociales nos pueden seguir y compartir su información con nosotros y comentar sobre en cuál campaña y de qué manera quiere participar en Facebook es Worker Justice Center ¿verdad? es sobre en las siglas en inglés es WJCNY WJCNY fantástico el email de Chuli es J Dragonetti con noble T arroba WJCNY punto RG algún teléfono que puedan compartir el WhatsApp quizás también puede compartir Chuli un momentito por favor no tengo en la mente disculpa en Facebook sí eso es un buen lugar también para encontrarles a ustedes y seguir la campaña también si hay tenemos una grabación del foro que hicimos la semana pasada en inglés y español hubo intérpretes así que si quieren conseguir una grabación del foro puede contactarse con Julie y se le puede mandar no lo tenemos puesto en los medios sociales pero si le podemos dar una copia de la grabación excelente entonces todo esto que estuvimos hablando le dieron un poco más profundo así que podemos escucharlo el teléfono de WhatsApp para comunicarse con Julio con Emma es el 585-288-4036 muchísimas gracias otra vez y seguimos en contacto ok muchas gracias hasta pronto celebrando 5 años de Radio Comunitaria Radio Kingston está celebrando sus 5 años de Radio Comunitaria WKNY va a cumplir 83 años el mes que viene sigan conectados la visión y misión de Radio Kingston es reflejar y conectar a la comunidad de la que forma parte por medio de relaciones música conversación y noticias visualizamos una ética comunitaria arraigada en los valores inherentes de benevolencia equidad compasión y amor imaginamos una radio que les diga a los oyentes donde están y quien está aquí para acompañarles la radio comunitaria es singular por la manera en que trabaja fuera de los modelos de las radios comerciales y la radio pública ofreciendo una programación al aire organizada completamente por nuestra comunidad y para nuestra comunidad estamos entrando en los últimos meses del año y es un buen momento para mirar atrás muchos de nosotros reflexionamos sobre los eventos del año que ha pasado y todo lo que ha ocurrido ofreciendo nuestra gratitud a las personas y cosas más cercanas este año nos hemos despedido de nuestros seres queridos hemos ganado socios colaborando y creando con ellos y hemos fortalecido las relaciones existentes a medida que construimos una comunidad que creemos será la más resiliente igualitaria y justa para las generaciones venideras radio por escuchar los contenidos que ha compartido nuestra comunidad radial por continuar presentes mientras seguimos dedicándonos a un Kingston vibrante justo y saludable centrándonos en la narración comunitaria las expresiones artísticas y musicales la conversación y la comunicación les hemos preguntado a las personas de la comunidad qué significa la radio comunitaria para ellos escuchen a continuación algunas de sus respuestas el mes nacional de la herencia indígena estadounidense y del día nacional de luto desde 1990 noviembre ha sido designado mes nacional de la herencia indígena estadounidense por el gobierno de los Estados Unidos en noviembre de 2021 la Casa Blanca declaró a pesar de una historia dolorosa marcada por injustas políticas federales de asimilación y aniquilación los pueblos originarios norteamericanos y los nativos de Alaska han perseverado durante el mes nacional de la herencia indígena estadounidense celebramos las innumerables contribuciones presentes y pasadas de los pueblos originarios honramos la influencia que han tenido en el avance de nuestra nación y renovamos nuestro compromiso de defender y mantener las responsabilidades de los tratados y fideicomisos de tierras fortalecer la soberanía tribal y promover la identidad y autodeterminación tribal han oído hablar del sendero de las lágrimas en el siglo XIX nuestro propio pueblo Monse Linape fue desplazado por la fuerza a Wisconsin Oklahoma y Canadá desde 1970 el cuarto jueves de noviembre ha sido reconocido por la asociación United American Indians of New England como el día nacional de luto NDM por sus siglas en inglés esta es una celebración solemne espiritual y altamente política los organizadores de esta celebración consideran el día de acción de gracias como un recordatorio continuo del democidio y el sufrimiento de los pueblos originarios norteamericanos el día nacional de luto también reconoce la resiliencia de los pueblos originarios en el oeste del país en la isla de Alcatraz se lleva a cabo la ceremonia del amanecer de los pueblos indígenas en el día de no a la acción de gracias en todos los casos los objetivos incluyen honrar a los pueblos originarios de norteamérica y promover sus derechos en radio kinston a través de nuestra programación aspiramos a reconocer y celebrar nuestras muchas voces una comunidad durante todo el año incluyendo en este mes de noviembre first voices radio con el conductor teocassing ghost horse presenta temas globales y asuntos de importancia crítica para la preservación y protección de la madre tierra en las voces y perspectiva de los pueblos originarios alrededor del mundo de intergalactic boogie down con la conductora y dj baby what star aymara eleva a los músicos indígenas atraviesa los límites y combina los géneros al tiempo que se centra en los artistas negros y latinos escuchen este episodio archivado de good work radio hour en este episodio Heather Burrell conversa con nosotros y nos recuerda que si queremos usar las herramientas que tenemos para hacer que Estados Unidos sea grande de una forma en que nunca lo ha sido necesitamos conocer hablar y aprender de la historia verdadera de esta tierra la unión hace la fuerza el respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian suele ser un comienzo una piedra rodando para hacerse avalancha arrasando al paso en el fin del siglo la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada donde el diablo ha metido tantas veces la cola ya es tiempo latinos ordenar las cosas juntos con el poder latino juntos con el poder latino juntos juntos con el poder latino juntos ya se siente esta llegando chau 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 Todo el poder hasta el dañar Todo el poder hasta el dañar Ya se siente, está llegando Ya 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 Todo el poder hasta el dañar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezando por cuidar a la madre tierra y también para cuidarnos entre nosotros las campañas que nos compartieron la gente del Centro de Justicia Laboral. Estoy bastante de acuerdo con todas. Esperamos que salgan, que sí se hagan leyes estos proyectos. Y también escuchamos un poquito del boletín informativo de Radio Kingston. Todos los meses estamos publicando noticias de la radio, información que tal vez les sea útil. Y ahí les compartimos nuestro quinto aniversario que lo mencionamos aquí hace un tiempo en este programa. Y en la voz de Verónica Martínez, gracias Verónica por leerlo porque el boletín se puede leer pero también se puede escuchar como acaban de oírlo. Ahora sí les presento a mi siguiente invitada. Se llama Candice Hopkins. Ella es la directora ejecutiva y curadora de un proyecto que se llama Proyecto FORGE, una iniciativa de educación artística y de colonial que está liderada por nativos en sede en Akram, acá en el estado de Nueva York. Acaban de empezar una serie de diálogos que me parece muy interesante y por eso le invitamos, que se llama La gentrificación es colonialismo. Vamos a empezar un poquito comentando quién es Candice y qué es esto de FORGE. Bienvenida al programa. Buenos días, Candice. Welcome to the show, Candice. Gracias a ti. Queremos que nos cuentes un poquito qué es esto del proyecto FORGE. Empecemos por ahí. Let's start explaining. What is the FORGE project? FORGE is a Native-led organization based in Ancram, New York, and it was founded in April of 2021. It essentially provides a platform for Native cultural workers across all media. This includes artists, seed savers, and others. We have a lending art collection that's comprised solely of the work of contemporary art by Native artists to increase the platform and knowledge of their work. And we host a fellowship program where we host six fellows, again, people working from all media, including, in some cases, experimental music or mental health, to provide them up to three weeks, staying in the residences at FORGE. And we also do a lot of other platform building, for example, in publishing, and we're launching a journal in 2023, as well as decolonial public programs. Fantástico. Bueno, FORGE es una organización, como mencionabas, como mencionaba antes, liderada por nativos americanos basada en Ancram, Nueva York. Desde abril del 2021 ha existido. Y la idea es dar una plataforma para la cultura nativa. Y tenemos personas que trabajan en todo tipo de medios artísticos, incluyendo guardadores de semillas. Y la idea es que tenemos una colección de arte contemporáneo en la cual tenemos un programa de, como de pasantías, un programa de becas artísticas para seis artistas que trabajan en todo tipo de medios. Por ejemplo, tuvimos gente trabajando en salud mental, en la música, y pueden pasarse hasta tres semanas en la residencia nuestra en FORGE para producir su arte. También estamos trabajando en comenzar a publicar un periódico literario para el año 2023. Tenemos el proyecto de colonización y la serie sobre gentrificación y colonialismo. Y bueno, y de eso queríamos que nos contaras un poquito, Candice. Hablanos de esto de gentrificación y colonialismo. Cómo llegaron a esta idea y qué es el objetivo. So tell me more about this gentrification is colonialism project. How did you come up with this idea and what is the goal? Gentrification is colonialism is intended to be a provocation to think about the relationships between the displacement, the historic displacement of indigenous peoples from this region in the Mahi Konotok Valley, or what some people call the Hudson River Valley and make links between that displacement and current displacement. So we recognize that there's a severe and compounded housing affordability and zoning crisis throughout many communities within the Hudson Valley. And it's an opportunity to bring indigenous architects, indigenous organizers, activists, scholars in dialogue with local organizers to really think about what are ways that we can skill share together? What are ways that we can share our knowledges together? And beyond being simply a panel, and the next one is on December 3rd at the Rupco building at 2 Main Street in Kingston, is it's an opportunity to have breakout sessions as well, so that folks in the community can meet one another for longer lasting relationships and bring new knowledge and new solutions to what is an ongoing issue in the region? Claro que sí. Bueno, dice que la idea de que la gentrificación es colonialismo es provocar un poco a que pensemos sobre el desplazamiento histórico que han sufrido las poblaciones indígenas en este área del río Mojicanituc, también conocido como el río Hudson, y conectarlo con el desplazamiento actual que están sufriendo las personas por la falta de asequibilidad de la vivienda, la crisis de zonificación. Entonces, esta es una oportunidad para que arquitectos indígenas, académicos indígenas, puedan tener diálogos con las organizaciones locales y ver cómo podemos compartir nuestras habilidades, nuestros conocimientos y conocernos. El siguiente panel que vamos a tener aquí va a ser el 3 de diciembre, aquí en el edificio de Rupco, en la 2 Main Street, aquí en la ciudad de Kingston. Aparte de ser un panel, va a haber una oportunidad de tener sesiones luego del panel donde las personas van a poder conversar un poquito más y conocerse mejor y ver cómo podemos entre todos encontrar soluciones nuevas, conocimientos nuevos a estos problemas. Hablame un poquito quién es Candice Hopkins, sé que eres nativa, contame cómo es tu perspectiva, es diferente de otras, porque estás hablando de eso justamente. So, tell me more, who is Candice Hopkins? I know you are Native American. Also, how come you mentioned that there is a different perspective, indigenous perspective is different? So, tell me more about that nuance, please. Yeah, that's a great question, Mariel. So, I am a citizen of Carcross Tagish First Nation. I am Tlingit, and my nation is in the Yukon, Canada. So, we're sub-Arctic. And I work as a curator and a writer. Much of my writing is looking at the ways in which Native encounters with early capitalism foregrounded a lot of social change, particularly in the North. I've worked in this field now for over 20 years, and this is a return for me. I completed an MA at Barg College at the Center for Characterial Studies in 2003. So, I think that part of my role at Forge really is providing a platform for others. And when I say that indigenous people have different perspectives on gentrification, it's because displacement has been happening to us for hundreds of years. And we see there's a direct link between that historic displacement, particularly in the Mohican Tuck Valley, and the people who were directly affected by this are the Mohican people, the people of the waters that are never still. So, in a way, thinking about how gentrification is really an offshoot of settler colonialism, and thinking about the ways in which colonialism functions even on our lives now. It can be extractivist, it can be exclusionary, and one of its goals is often to displace people. So, our goal is really thinking about the benefit of not only understanding that larger historical trajectory as a way of understanding how gentrification operates now, but so that we can come together to think about solutions and to think about the importance of indigenous placemaking in this region and place-making for all who have suffered not only affordability crises, but have been removed from their homes, removed from their homelands, for example. Bueno, a ver si puedo. Candice me habló bastante. Dice que ella es de la comunidad Kinklet de UConn, Canadá. Ella es una curadora, una escritora. Ella ha trabajado investigando cómo las formas en que los nativos encontraron por primera vez al capitalismo temprano, al principio de la colonia. Eso ha cambiado muchísimo cómo se han comportado las personas. Y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana? En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo. Gracias a la vida Mercedes Sosa, qué hermosa canción. Y esto es parte de la obra Hard Dinero. Me encanta el nombre. Dinero duro, pero también jardinero. Juego de palabras. ¿Verdad? Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy. ¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org slash careers. Eso es hbhospice.org slash careers. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.